Gatito, tú muy bien, Sabina Mocía. Sabina Mocía es una mujer plena y feliz tras vivir una etapa llena de escándalos en los cuales tambaleó su carrera y la confrontó con los medios de comunicación. A la distancia, eso es lo que piensa de los chismes y rumores que se siguen inventando sobre ella y su carrera. Yo no tengo nada que decir, yo soy una dama y puedo ir con la cabeza de frente y en alto. Digan lo que digan, inventen lo que inventen. Yo no tengo por qué agachar la mirada porque no soy así. La actriz ha aprendido a no engancharse y enfocarse en lo que realmente vale la pena, que es su trabajo y su familia. Realmente mi vida es mis hijos, entonces mis hijos, mi trabajo y bueno, obviamente siempre el espacio para el amor, pero siendo parte de mi vida. Entonces, y como el trabajo es un ejemplo para mis hijos y solo vivo para ellos, pues no me hace falta tiempo para más. Y aunque no lo crea, ella sigue abierta a encontrar el amor de su vida con quien compartir su felicidad y su familia. Soy una mujer muy amada, soy una mujer muy amada. No, no me hace falta nada. Gracias a Dios. Para hoy, Ernesto Buitrón. Ve, al final también de Aliso. Igual que tú. Pero pues tiene que aprender a vivir con ello, Galilea. Escudo protector, activate. Porque todos ustedes tienen que saber sortear, saber lidiar con el chisme, el escándalo, la polémica. Sabemos que el ser, bueno, pues público, una persona pública, a lo que te dediques, estás expuesto a críticas, a buenas, a malas, a gente que te quiera, a gente que no te quiera. Pagas un precio. Se meten con tu familia, dicen hasta lo que no. Y es parte de... Así es. Y te digo algo, pues al final vale la pena porque estamos haciendo lo que más nos gusta y para eso nos rentamos. Hay que saber sortear los escándalos. ¿Qué es lo importante aquí? Que tu familia, mientras tu familia, tus amigos, la gente que te quiera, tus hijos, sepan realmente las cosas, lo demás... Y no les afecte, porque luego los chismes no nos afectan a uno, pero sí a la familia. A los perfeitos. Coraza, coraza. Así es. Sí, la regla de oro es no engancharte, que es lo que más les duele. Y tenemos que aprender a lidiar con ello. Así es.